Cacho querido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, me alegra verte. Buenos días, ¿cómo están? Me alegra verte. Muchas gracias, igualmente. Siempre es un placer charlar con vos. ¿Cómo están los bombones ahí? Acá las bombones. Ardientes, ardientes, como siempre. Está como para hacer dulce ahí, te digo. Acá tenés todas las opciones. Ahora, sos un milagro, Cacho, eh. Mirá que tuviste problemas de salud y seguís adelante, le pones fuerza. Digo, pará, hay un montón de gente que le pasan estas cosas y a veces se rinde fácil. Y vos la luchás, la luchás y acá estás de pie nuevamente y cantando otra vez. Sí, ni yo lo puedo creer a veces porque me pongo a pensar de noche y digo, pucha, qué milagro. Soy un milagro caminando. Si antes no creía en los milagros, ahora realmente tengo que creer que sí, que hay milagros, ¿no? Era boleta, era boleta, no podía hablar, así que... Y estoy cantando. ¿Te sentiste golpeado por el medio con las últimas polémicas que hubo, con esas frases famosas? ¿No sentís que fueron demasiado duros con vos? No. Y mirá, después de 50 años y no me conocen, si les vino bien, si les vino bien, que lo hagan, yo qué sé. A mí no, no. Hay muchos traidores en esto, ¿viste? Y por más que lo que digan, digan lo que digan, no pasa nada. Está todo bien, yo sigo agradeciéndole a Dios que estoy en vida, sigo disfrutando mi vida, estoy muy feliz, soy un tipo muy feliz, la paso bomba con mi gente, con mi mujer, estoy pasando un momento muy lindo y realmente lo pienso disfrutar y no hay nada que me pueda... Difícil de lo que me haga mal, no creo. ¡Gracias por ver el video!